muy buenas mi gente de youtube es dani soluciones que te habla en esta ocasión tenemos esta bomba centrífuga de tres cuartos de hp qué situación presenta ella nuestra bomba presenta la siguiente situación no quiere succionar el agua ni por la entrada de succión ni por la salida de la bomba esta bomba está girando en el sentido contrario al que ella debe de girar nuestras bombas deben de girar en el sentido horario de la aguja de un reloj para que puedan hacer la succión por aquí por la entrada de succión el cliente que nos trajo la bomba no explicó que su bomba debido a que está girando en sentido contrario él intenta hacer la succión por la salida de la bomba y este tipo de bombas no hace la succión cuando gira invertida ni por la entrada de succión ni por la salida de la bomba existe una diferencia entre la bomba centrífuga y la periférica las bombas periféricas pueden hacer la succión por la salida de la bomba y por la entrada de succión si la bomba gira invertida en el caso de la bomba periférica te puede succionar el agua por esta parte pero estas bombas no van a hacer la succión debido a que es esto a que su turbina o impeller succiona el agua desde el centro hacia los lados es decir la turbina que utiliza este tipo de bombas centrífugas utiliza como especies de cavidades o túneles por donde el agua sale impulsada nuestra bomba centrífuga debería de girar hacia este lado y lo está haciendo hacia acá vamos a mostrarte lo a continuación observen que giró hacia allá por esto esta bomba no puede hacer la succión qué pasa aquí esta bomba ha sido mal ensamblada en vídeos anteriores he explicado que si ensamblas mal tu bomba te va a quedar girando en sentido contrario observen que tengo aquí todas estas piezas que el cliente le tenía colocada a la bomba él estaba intentando que su bomba hiciera la succión por la salida vamos a colocarle agua y le voy a mostrar qué sucede con la bomba no va a hacer la succión por esta parte la vamos a conectar la bomba observen la bomba no hace nada esto es debido a que nuestra turbina trabaja desde el centro a la hacia los lados y no va a hacer la sección nunca por esta razón si hubiese sido la bomba periférica si hubiese hecho la succión desde aquí y la salida del besito por aquí el agua observemos el efecto que está causando en nuestra bomba centrífuga tirando el sentido contrario está provocando burbuja de agua en este envase que tenemos aquí y observen que por aquí no sale nada vamos a desarmar la bomba vamos a colocar el tanque frontal con la tapa de ajuste delantera donde está colocada la tapa de ajuste trasera y esa tapa de ajuste trasera la vamos a traer donde estaba colocado el tanque frontal una recomendación que te vamos a dar aquí en tu canal dan mis soluciones cuando ensambles cualquier motor eléctrico siempre marcas en la posición que van colocadas esas piezas porque si inviertes esas piezas el motor no va a trabajar de una forma correcta este fue un error que cometieron con esta bomba centrífuga de tres cuartos de aquí utilizamos un marcador marcamos las dos piezas y asimismo volvemos y ensamblamos nuestra bomba de agua vamos a retirar todo esto y vamos a colocar sus piezas en la forma correcta que van y vamos a hacer una prueba de succión en esta bomba de agua nuestra bomba utiliza tres tornillos que sujetan esa tapa de ajuste con el tanque frontal vamos a retirar esos tornillos que están colocados aquí en el caso de esta bomba tiene tornillos pasante con tuercas si tu bomba está perfecta en esta área con sus tornillos van a entrar por aquí y no va a haber la necesidad de usar tuercas después que retire esa tuerca que tenía con el tornillo pasante voy a hacer después que retire esos tres tornillos que sujetan la tapa de ajuste que también sujeta el tanque frontal ¿por qué hago esto? para no tener que desarmar la bomba completamente simplemente voy a retirar este tanque con toda esta tapa de ajuste delantera vamos a utilizar esta madera para darle un pequeño golpe aquí al eje rotor para sacar el tanque frontal con tapa de ajuste delantera aquí tenemos el tanque frontal o cárter con eje rotor y tapa de ajuste delantera ¿qué voy a hacer ahora? voy a retirar estos tres tornillos que sujetan la tapa de ajuste trasera y la voy a colocar de este lado de mi bomba para que la bomba pueda girar en el sentido correcto que debe de girar en el sentido horario de la aguja de un reloj observen que esta tapa no tenía no tenía una arandela que lleva aquí dentro se la vamos a colocar también observemos que ahora los dos tornillos pasantes que tenía esta bomba quedaron aquí ajustando la tapa de ajuste trasera vamos a colocar el tanque frontal con tapa de ajuste y eje rotor en su posición correcta vamos a colocarle los tres tornillos que sujetan este tanque frontal observemos esto para poder colocar estos tornillos aquí tapa de ajuste y la carcasa de la bomba vamos a utilizar una pinza como esta y vamos a hacer esto con un destornillador plano lo hacemos así solamente lo llevo un poco tiro la bomba coloco el segundo tornillo en su posición los dos dedos le doy un poco de vuelta y utilizo mi llave los dos dedos ajustamos esos tres tornillos muy bien los tornillos pasantes que tenía del lado contrario de este lado cuando estaba colocado nuestro tanque en esta posición hacia acá no lo podíamos colocar con esta pinza porque son muy largos esto hay que colocarlo con una pinza aquí uno lo introduce y con los dedos y un destornillador plano lo va llevando esto es para que no tenga que desarmar su bomba desde el tanque frontal y tapa de ajuste delantera es una técnica que te estoy enseñando que hago ahora utilizo aquí esto y hago esto giro y gira muy bien vamos ahora a colocar el aspa observemos ahora como nuestra bomba va a girar en este sentido en el sentido horario de la aguja de un reloj vamos a conectar observen que giró hacia acá anteriormente lo estaba haciendo en el sentido opuesto y por eso esta bomba centrífuga de tres cuartos de HP no hacía la succión ni por la salida ni por la entrada vamos ahora a colocarle todas las piezas que el cliente le tenía colocada y vamos a hacer una prueba de succión en nuestra bomba centrífuga de tres cuartos de HP vamos a colocarle agua al tanque frontal a estas bombas centrífuga solamente tenemos que llenarle ese tanque frontal y va a hacer la succión inmediatamente vamos a conectar la bomba a la red de alimentación y ahora ustedes van a ver mi gente de YouTube como nuestra bomba va a mandar el agua por aquí a presión por la salida de la bomba y va a hacer la succión por la entrada de succión observen nuestra bomba succionando agua a una muy buena presión observen el flujo de agua que tiene esta bomba centrífuga de tres cuartos de HP si te gustó el video dale a me gusta compártelo y suscríbete a tu canal dan mis soluciones gracias gracias